Bueno, regresando al tema de Alfonso Martín del Campo, esta persona que estuvo casi 23 años en prisión, acusado de haber matado a su hermana y a su cuñado, y que salió, salió ayer en la madrugada, Amnistía Internacional respaldó ayer mismo los peritajes que permitieron liberar a Alfonso Martín del Campo. Jonathan. Señor, buenos días. Sí, respalda estos peritajes privados que pueden hacer las personas como para defenderse, como para presentar pruebas, y pues justamente hoy estábamos revisando todavía, hay una página del caso de Alfonso, y es una página donde Amnistía Internacional también hay varios artículos que a lo largo de todos estos años estuvieron haciendo respecto a este tema en defensa justamente de Alfonso. Bueno, y nosotros preguntábamos ayer si conocía si Amnistía Internacional, Capítulo México de Amnistía Internacional, conocía toda la otra versión, la que habían dado las hijas, si sabía, conocía esta información, Manuel, sobre esta persona, ¿cuál es su nombre? El caso específicamente de Sergio Antonio Méndez Silva, asesor del ministro José Ramón Cosío, y precisamente Fernanda Zamudio lo que nos decía era ayer que no podía sentirse absolutamente tranquila de que alguien que en algún momento hubiese promovido la liberación de Alfonso Martín del Campo, hoy fuera parte del equipo de trabajo del propio ministro, y parte importante en la resolución de lo que se dio en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos preguntas que queríamos hacerte, Perseo Quirós, director de Amnistía Internacional México. Gracias, gracias por estar con nosotros, Perseo. Hola, gracias, Ciro, buenos días. La primera de ellas directamente, Jonathan Pardiñas. Pues si tiene alguna, le mandamos ayer la entrevista justamente que tuvimos con la hermana, la hija, perdón, con Fernanda, y saber pues qué opinión les merece esta otra parte, la otra versión de los hechos, la versión de la persona que afirma que pues sí fue un asesinato, que vio el asesinato, que vio el asesinato. Mira, gracias por la invitación, Ciro. Mira, yo lo que creemos desde Amnistía Internacional es que todas las víctimas en México merecen justicia, merecen verdad, merecen reparación del daño. En este sentido, estamos muy conscientes de lo que dicen estas personas, y no queremos entrar en un debate con ellas, creo que ese no es el tema. El tema más bien es que aquí la averiguación que integró en su momento el Ministerio Público estuvo mal elaborada, estuvo basada en pruebas obtenidas bajo tortura, y eso no se puede permitir en un sistema democrático. Entonces, la Suprema Corte de Justicia hizo su trabajo al no aceptar ninguna prueba que haya sido obtenida bajo tortura, y bueno, habría que en todo caso culpar y ver que el Ministerio Público haga su trabajo de manera debida. Bueno, ahora, Perseo, buenos días, saludos a Manuel Feregrino. ¿Qué, digamos, qué responderle en todo caso específicamente a Fernanda Zamudio, que expresaba esta inconformidad? Porque en algún momento Sergio Antonio Mendoza Silva hubiese sido parte de alguna organización promovente de la liberación de Alfonso Martín del Campo, y ahora ser parte del equipo del ministro Cosío. ¿Cómo mirar esa parte? El caso de Alfonso Martín del Campo, como ustedes bien han señalado, es un caso que lleva más de 20 años y que ha pasado por diversas instancias. Es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde donde la Comisión Interamericana determina que hubo tortura. La Corte no entra al análisis del caso justamente por una cuestión de cuándo se había firmado el tratado internacional para aceptar la jurisdicción de la Corte. Diversas instancias, diversos relatores han documentado este caso y han determinado que hubo tortura en él. Entonces, creo que el tema del abogado es secundario en el sentido de que hubo muchas instancias internacionales, muchas organizaciones internacionales que hicieron las valoraciones respecto a este caso. Si ahí hubo algún tema y hay alguna duda, pues que se abran los procesos administrativos y en su caso que se lleguen a las responsabilidades para ver si hubo algún tráfico de influencias o no. Entonces, eso creo que se tendría que hacer en todo caso para deslindar alguna responsabilidad y si hay alguna responsabilidad, pues que se aplique la ley. Lo que dices, Perseo, si entiendo bien es que la determinación de la tortura habría venido antes de que este personaje hubiese tenido algún tipo de involucramiento en la decisión del caso, porque ya no entró al fondo. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Sí, es decir, la documentación de este caso lleva muchos años y muchos relatores, la propia Comisión Interamericana, han determinado que hubo tortura mucho antes de estos involucramientos, claro. Perseo, ayer escribías en el comunicado que las víctimas de tortura en nuestro país merecen que los peritajes de expertos independientes sean tomados en cuenta por las y los jueces para comprobar la tortura. ¿Qué tan común es que los jueces tomen en cuenta estos peritajes? ¿No es común en México? No es nada común en México, de hecho, los peritajes independientes son raros en este país y desafortunadamente la mayoría de los peritajes se basan en los peritajes oficiales, que muchas veces son hechos tarde, son hechos ya cuando las lesiones o los signos de la tortura han desaparecido. Entonces, es bueno que se acepten estos peritajes independientes para contrarrestarlos con los peritajes oficiales. Entonces, el tema de los peritajes independientes y de expertos independientes es algo que nosotros estamos promoviendo y es algo que nos parece que le viene bien al sistema de justicia. ¿No sería un arma de doble filo para los verdaderos criminales, Perseo? ¿Cualquiera pueda sacar ya un peritaje independiente y decir que fue torturado? Mira, justamente ese es uno de los argumentos, pero justamente si el sistema de justicia hace bien su chamba, no tendría por qué estar recurriendo a la tortura para hacer investigaciones. Entonces, si de verdad la policía no está torturando y no va a torturar, no hay manera en que se arme uno de estos peritajes por más independiente o por otra cuestión. Han dicho a la propia Procuraduría que la alegación de la tortura está siendo utilizada como estrategia litigiosa, pero también es cierto que sabemos que en el país la tortura es una constante, es generalizada, ya lo ha dicho el relator de Naciones Unidas, lo hemos dicho nosotros, está en el imaginario común, el 64% de los mexicanos temen ser torturados, de ser detenidos por una fuerza policial. Entonces, justamente por eso es tan importante, porque llevamos muchos años con este problema y no lo hemos podido erradicar desafortunadamente. Bueno, hijo, pues qué lamentable caso por donde lo veas. Primero una persona, ahora legalmente inocente, estuvo casi 23 años en la cárcel. Por el otro, una niña que insiste, sigue diciendo que vio cómo esa persona mataba a su madre y a su padre. Y tres, un homicidio en el cual hoy, 23 años después, no hay un solo responsable. Lamentable, por donde veas este caso, Perseo, por donde lo veas. Coincido contigo, desafortunadamente la práctica de la tortura y la mala práctica por parte de los ministerios públicos, eso es lo que crea, crea más víctimas de las que pretende resolver. Es decir, si en este caso no se hubiera utilizado la tortura, hoy estaríamos hablando de cuestiones distintas. Pero desafortunadamente esto ha pasado en muchos casos. Y este mal sabor de boca, pues queda en muchos casos, pero justamente esto es por la mala práctica en la que incurren nuestras autoridades encargadas de investigación. No, yo no creo que se complete el silogismo, ¿eh? Como en este país se tortura y la tortura sigue siendo una práctica vigente, el caso que denuncia tal persona de tortura tenga que ser válido en sí, ¿eh? No, no estamos diciendo que por qué una persona denuncia y tortura en automático sea así. Pero en este caso, como te digo, ahí están todas las documentaciones de diversas instancias internacionales, de los peritos independientes, ahí están, ¿no? Entonces es un caso que lleva muchos años bajo el escrutinio de la comunidad internacional y de la comunidad nacional también en temas de derechos humanos. Pues mil gracias por tu comentario. Nos interesaba mucho escuchar la voz de Amnistía Internacional México sobre este caso. Gracias, Perseo.